Recién salgo a entrenar, acompáñenme en mi día. Los lunes y los viernes a la mañana entreno una señora, un nutricionista, de 8 a 9 de la mañana. Los lunes y los jueves por la tarde tengo mi escuela de arqueras, que es de 8 a 9 de la noche. Y los martes y los miércoles entreno en las arqueras de Banfield, en el predio de Banfield, que está allá en zona sur. Y bueno, después entrenamos acá en Boca, de lunes a viernes, de 3 a 5. Creo que es un sueño que tenemos todas, formar parte del seleccionado y vestir esa camiseta que es tan linda. Y nada, y hoy ser parte de Boca y ser profesional también creo que es un sueño que tenemos muchas. Y sinceramente creo que estoy soñando despierta a veces. ¿Qué diferencia hay entre el fútbol en el exterior y el fútbol acá en Argentina para las mujeres? Sí, la base creo que es fundamental. Es una diferencia enorme y es algo que está haciendo falta acá. Esa formación y esa base que tienen las nenas allá. Que bueno, tienen también categorías juveniles, tienen inferiores, que acá lamentablemente todavía no tenemos. Ganas de parte de todos los clubes. Querer tener escuelas también para nenas, que no acepten a más chiquitas. Y después lamentablemente por un tema de edad tienen que irse a jugar a otro lado, buscar otros lugares. Pero sí, creo que los clubes tienen que empezar a crear esos espacios para las más chiquitas y que puedan empezar a tan corta edad. Yo jugaba en el patio de la casa de mi abuela y después me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia y ahí empecé a jugar. Tenía creo que cuatro o cinco años. Yo soy de Ramallo y me encontré con que en el pueblo nada, no había nada para hacer. Entonces jugué al Humboldt un año y después a través de un contacto me vine a probar acá, a Ferrocarril Urquiza, que vi en 10Y. Y bueno, empecé en el 2008 yo en el club a jugar y estuve ahí hasta el torneo pasado, casi 10 años en el club. ¿Y ahora? Sí, ahora estoy en boca. No, antes de entrar en calor estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y después ya me pasa que una vez que termino de hacer la entrada en calor ya se me pasa, se me bajó un poco la ansiedad. Pero al principio sí estaba muy ansiosa más que nada, más que nerviosa. Me ponía a mirar la tribuna, la gente, alentando, apoyándonos y fue algo re lindo que vivimos todas. Estoy con unas amigas de Boca, del club. Acá la tenés a Martina De Sotti, André Ojeda, Bianca Recanati, allá por la cocina Abby Chávez. Y ahora ya me estoy preparando para irme a la escuela, los guantes. Era la primera fecha, tampoco podíamos festejar mucho. Sí era un clásico, pero era la primera fecha y sabíamos, éramos conscientes que todavía falta un montón. Así que nada, es obvio que lo disfrutamos, estábamos felices, contentos, el otro día después también, pero nada, todavía falta un montón. ¿Cómo fue que de jugadora se te ocurrió abrir una escuela de arqueras? Era un sueño pendiente que tenía durante mucho tiempo. Y bueno, hoy por suerte ya pasaron tres meses y tengo 24 alumnos. Es uno de los motivos creo que también por el cual yo me siento también anímicamente y estoy con tantas ganas también a la hora de entrenar. Verlas acá, me veo también reflejada en muchas las ganas que tiene de entrenar. ¿Qué es el fútbol para vos? Es mi vida, es todo. Gracias. 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 Gracias.